...la sanción de un lateral penal. Es algo impensado esto. Tocelo pone el 1 a 0 para Belgrano. Hacía su presentación el señor Pedro Marcheta en el equipo cordobés. Tocelo para Mercado, patea Tocelo, 2 a 0. Larguero Moraira que no puede controlar. Allí se venía Trimarchi, Gorostidi y la pelota apenas afuera. Gorostidi y Lavar es el que salva a Belgrano. Final, primer triunfo en el campeonato de Belgrano. El derrotado de Gimnasia Grima de Jujuy que se perdió una gran...